Mexicanas y mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador exige respuestas, exige claridad a la DEA, al FBI y sobre todo al gobierno estadounidense de qué fue lo que pasó. ¿Se entregó el mayo o lo agarraron al mayo? Bueno, pues ya pasó, ya pasaron dos días y justamente uno de los hijos del Chapo ya soltó la sopa. Pero primero vamos a la exigencia, a la claridad del presidente AMLO al gobierno mexicano. Detener a los jefes, capos de las bandas de narcotráfico, pero lo mejor es atender las causas. Presidente, también por último, hay algunas diferencias con la información presentada ahorita por la secretaria Rosa Isela, en el sentido de que se trataría de un aeronave, un Cessna 205, con la matrícula que presentó. Bueno, sin embargo, el avión asegurado en el paso es completamente distinto a las características del plan de vuelo presentado por la secretaria. Obviamente, el gobierno mexicano no va a permitir que les estén ocultando una información o que les estén dando otra información, porque evidentemente no estarían confiando en las autoridades mexicanas ante esta detención tan importante. Presidente, ¿lo permitiría usted que le estén dando mala información? No, 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 pero no es así, es que yo también pregunté lo mismo, porque aparece otro avión, y esta es una avioneta, como de cinco plazas, muy pequeña. Este, sí, sí, de la otra, esa es la que está desde ayer, sí, este, entonces lo que nos están informando es que no fue esa, es la, la Cessna, sí, pudieron haber cambiado. En el trayecto, pero todo eso lo vamos a saber, también necesitamos saber si sale sólo el piloto, ¿no?, del moncillo, y llegan tres que pasó, o sea, bajaron y subieron a las personas, o este, el trámite lo hizo una persona y aparentemente salió uno, pero ya salieron los tres y todo eso se está investigando para ver en cámaras que se tiene. Y además, el gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe, ya, pero, este, completo. No es nada más así de declaraciones generales, hay que informar, tiene que haber transparencia. ¿Ha faltado información precisa de las agencias del propio gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano? Sí, 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 pero puede ser que por cuestiones de información interna, de trámites internos, por ejemplo, ayer salió el procurador, ahora se está hablando de un comunicado, ¿no?, del presidente. Sí, 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 ¿quién lo informa hablando de eso a ustedes? Sí, este, falta, falta más información. Es que ni siquiera se sabe si fue la DEA o fue otra agencia. Por eso, hay dos. Entonces, hay que esperar dos. En el caso de que hay un respeto diplomático, ¿no?, presidente, es decir, usted ha hablado por su gestión que haya un respeto fraterno diplomático de México a Estados Unidos y viceversa. Obviamente que esto viene, pues, de alguna manera a tener buenos resultados como la seguridad de los migrantes que trabajan en Estados Unidos y ese tipo de acciones que quizás los conservadores puedan manejarlo con otro fondo, ¿no? Pero el caso es de que ya hay una buena comunicación al respeto diplomático. ¿Usted ha logrado sentar las bases para que México sea respetado en todo el mundo? Sí, estoy seguro que van a informarnos completo. ¿Me vas a visitar? ¿Vas a ver con este informe, presidente? Estoy seguro que van a informarnos completo. Y ya vamos a poder también conocer bien las cosas. Las especulaciones, esas no las vamos a poder detener porque estamos hablando, ¿no?, de cómo los medios de información en México y en el mundo, con excepciones honrosas, se dedican a hacer conjeturas. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Bueno, pues esas son las primeras imágenes que salieron el día, un día después, de esta detención, pues de Elmayo Zambada, uno de los cofundadores del cartel de Sinaloa. Dice, nuevas fotos de Ismael Zambada García, Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el moreno, detenidos en Estados Unidos. El viejo fue engañado y traicionado. ¡Ojo con esto, mexicanos y mexicanas! O sea, es justamente lo que les digo, es nueva información. Porque estaba bien raro, ¿verdad?, eso lo que justamente, lo que pide el presidente AMLO, que informe el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que, están informando que esta avioneta Cessna, nomás tenía el registro de una persona y llegan tres? ¿Cómo? ¿Cómo se aparecieron, a dónde llegaron, a dónde aterrizaron y los recogieron? ¿O ya iban desde una vez ahí? O sea, está raro. Bueno, ¿quién lo traicionó, Elmayo Zambada, mexicanos y mexicanas? Joaquín Guzmán, hijo del Chapo. Este que están viendo aquí. Joaquín Guzmán López, el moreno. ¿Qué pasó con él? Joaquín, negoció, bueno, estos son los primeros informes, ¿verdad? Negoció con funcionarios de Estados Unidos a través de abogados para entregarse y de paso ofreció al mayo, reportó Reuters. Afirma que Chapito negoció con Estados Unidos a través de abogados. Hijo Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán acordó a través de abogados el plan para entregarse y de paso ofrecer a Ismael Zambada García. Elmayo, las autoridades de Estados Unidos, reportó Reuters. Y aquí este ya me mandó a la, dice que está, eh, está privado. A ver, vamos acá. Dice, Elmayo Zambada no se entregó. Fue engañado por Joaquín Guzmán López y traicionado por Estados Unidos con quien tenía un nexo de cooperación. El abogado de Elmayo, Frank Pérez, dijo este viernes que su cliente ha mencionado que no se entregó y que llegó a Estados Unidos contra su voluntad, es decir, fue engañado y traicionado. También menciona que Elmayo se declaró no culpable de los delitos que se le imputan como el narcotráfico. Al respecto sobre el engaño que fue objeto el capo, el abogado mencionó que estaba actuando como intermediario para que se entregara Joaquín Guzmán López, el hijo del chapo, Guzmán, sin embargo, fue engañado por el menor y fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad. Al parecer, Elmayo Zambada cooperaba con el gobierno de Estados Unidos. Fíjense nada más. Bueno, parece ser que estaba, pues, dando información y que dijo Estados Unidos ya con esta supuesta traición del chapito y se lo llevaron también. Es decir, trabajaban de la mano, pero los gringos lo traicionaron y se lo llevaron. Zambada, de 76 años, se enfrenta a múltiples acusaciones federales por cargos de tráfico de toneladas de cocaína, fentanilo, heroína y otras drogas a través de la frontera. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Pues, bueno, a mí al principio se me hacía raro. ¿Cómo es que lo agarraron o se entregó? Bueno, pues, aquí, al parecer, de las últimas noticias, es que fue traicionado por el hijo del chapo, el... ¿Cómo se llama? Joaquín Guzmán. ¿Cómo es el apodo? Lo perdí. El moreno, el moreno. Bueno, y por consecuencia de esto, mexicanos y mexicanas, el presidente AMLO ordenó enviar al ejército por este tipo de desestabilización, porque ya ven, otras bandas, pues, van a empezar, ah, pues ya, el de los jefazos ya no está, vamos a desestabilizar. Y así lo compartió el matador en la cuenta de Twitter OX. Dice, arriban a Sinaloa 200 elementos de las fuerzas especiales del ejército mexicano para reforzar la seguridad en el estado tras detención de Ismael Elmayo Zambada. Miren, y acá otras imágenes. 200 militares para reforzar la seguridad en Culiacán. Se produjo un día después de la detención en Estados Unidos, en El Paso, Texas, de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo. Aquí están nuestras fuerzas armadas. Por alguna duda, por si las moscas y también están, andan bien pesados. Miren nada más estas imágenes. Es para que teman, para que si le piensan entrar, que la piensen dos veces. Pero así la situación, mexicanos y mexicanas. Y pues saben que esto, los panistas aquí empezaron a tratar de voltear lo que viene siendo el mensaje de que no, esto le va a afectar muchísimo al presidente AMLO, etcétera, etcétera. ¿Por qué? O sea, nada que ver. Al contrario de esto, a los panistas, a Felipe Calderón y a Vicente Fox, les puede ir muy mal, sobre todo a Felipe Calderón por el juicio con Genaro García Luna. Y de las últimas noticias también que vi es que ya los dos van a declarar. Van a hacer declaraciones como lo más seguro, como testigos protegidos. Bueno, y esto me encantó de que parece chiste cuando recuerdas las fiestas con el Mayo, cuando te enteras de su detención. Como les digo, va a estar bien, bien enteporochado, bien, bien emborrachado este señor porque se le viene negras a Felipe Calderón es de los más posibles y de los más próximos que pueda caer. Y acuérdense, en Estados Unidos, si lo vinculan en este juicio con Genaro García Luna más esta caída del Mayo y de otro de los chapitos, si vinculan a Felipe Calderón van a ir por él. Van a mandar ficha roja y España y Estados Unidos tienen vinculación donde puede actuar la Interpol. También esa es otra cuestión de que este señor Borola se puede pelar a otro país. Bueno, esperemos que no pase de esta manera o igual hasta donde vaya que la justicia haga su poder y que comentó el presidente AMLO sobre una entrevista muy famosa que le hicieron al Mayo Zambada. Dice, nosotros no mentimos ni ocultamos información, solo tenemos como amo al pueblo de México, no somos títeres de ningún grupo político, económico o extranjero. La verdad siempre, afirmó el presidente AMLO. busquen la entrevista de Don Julio Scherer a Ismael Elmayo Zambada. Dice, no la iba a dejar pasar. En su momento hubo cuestionamientos, éramos muy amigos y quería que yo supiera que iba a ir. Fue y luego hablamos. Como los medios de información en México y en el mundo, con excepciones honrosas, se dedican a hacer conjeturas hasta los expertos, entre comillas. Entonces, vamos a esperar la información. Ustedes, y yo creo que los mexicanos saben bien, la mayoría de los mexicanos, que nosotros no mentimos y no ocultamos información. Porque nosotros solamente tenemos, como amo, al pueblo de México. No somos títeres de ningún grupo económico, político, ni de México, ni del extranjero. Entonces, la verdad siempre. Siempre la verdad. Sin ocultar absolutamente nada. Y si es importante, fíjense la entrevista, búsquenla, de don Julio a Ismael Zambada. Ahí me enteré yo más de Ismael Zambada. porque buscaron a don Julio porque lo quería conocer. Ismael Zambada, le llamaba la atención. A don, a Ismael le llamaba la atención don Julio, lo quería conocer. pues, era un personaje. Hay, este, una versión no comprobada de que, ¿cómo se llamaba el colombiano famoso? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar quería, este, pues, secuestrar al Gabo, a Gabriel García Márquez, para tenerlo ahí y pedirle que escribiera algo sobre él. Este, entonces, cuando se iba a llevar a cabo esta entrevista, pues, don Julio no la iba a dejar pasar. En su momento hubieron cuestionamientos. A ver si conseguimos por ahí la portada del proceso. Sí, entonces, él va a mi casa, somos, éramos muy amigos, mucho, mucho, muy amigos, y me va a informar. Yo no era autoridad, yo era dirigente de la oposición, pero éramos muy amigos y me tenía confianza y quería que yo supiera que iba a ir, que yo estuviese enterado por cualquier situación. Entonces, este, ya fue y luego hablamos de regreso y fue muy interesante. Pero ya el hecho de que se haya dado la entrevista hay una anécdota dijo este, don Julio, ¿cómo usted va a salir con sombrero y yo sin nada? Él pidió la gorra. bueno mexicanos y mexicanas, pues esas anécdotas de esa entrevista que le hicieron al Mario Samada, ¿quién diría que él fue el que estaba interesado en el periodista, no al contrario, ¿verdad? Pero bueno, déjenme sus comentarios en el chat. Si ya sabían esto que les acabo de revelar de que fue traicionado el Mario por uno de los hijos del Chapo, uno de los chapitos y fue entregado a las autoridades, a las autoridades perdón, de Estados Unidos. Espero que les haya gustado esta información. Mexicanos y mexicanas, compartanlo, que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.